¿Qué va a hacer con su vida? Lo que necesita y la relación al principio es casi como que claro no se le ven las grietas porque tampoco han estado a prueba en otro contexto y de pronto cuando las cosas empiezan a cambiar se le empiezan a ver las grietas y se empieza a meter el agua por todas partes. El personaje de Carmen, de la actriz Daniela Rincón, hicimos un proceso de casting muy extenso que salió en la tele y en internet y era así, si eres gordita y quieres ser la protagonista, ahí manda tus datos. Y entonces mandaron sus datos más de mil chavas, bastó verla, realmente fue una suerte para la película. Para mí el proceso es como mantenerlos como en el carril que la historia necesita. Se empieza a establecer un código como de por dónde sí, por dónde no y entonces se vuelve mucho más fácil. La primera semana casi siempre sufrimos todos, porque parece como que nada me gusta, como que eso no, eso tampoco, eso tampoco. Bueno, está bien, ya no tenemos tiempo, vamos a hacer la siguiente. Hubo bastante colaboración con Pablo Cruz, el productor, como que la parte femenina del guión tiene mucho más que ver conmigo y el personaje masculino tiene mucho que ver como con su visión de la historia. Entonces siento que en este caso sí hay una visión conjunta, yo sí creo que como a un nivel creativo hay muchísima gente haciendo lo que quiere hacer y eso está muy bien.